¿Cuál es la primera reacción? Quince mujeres papeles del mundo Fue una competencia muy buena La experiencia es inolvidable Yo creo que esta es la primera vez Que participo en un testamento Tan grande como este Y una vez Yo creo que es la primera y la última hasta el momento Porque pienso enfocarme en otra cosa Ahora, ahora me voy a hacer Mi mercía y yo creo que me voy a dedicar Un poquito más a la escuela Tengo mi bachillerato y voy a hacerme Acid en Telecomunicaciones que es mi bachillerato Tengo chocolates, que fue lo primero Que hicimos las candidatas cuando regresamos Fue comer chocolates Y estábamos todos mirando las contestaciones De las preguntas, estábamos bien asombradas Y me sentí conmigo la misma vez Porque realmente esto no es simplemente ganar La experiencia que tú tienes Y esto va a ser inolvidable Una mujer bien bella, nunca tuve la oportunidad De estar con ella personal Pero muy hermosa Y hace tiempo lo gana una mujer Sigueña en Miss Universe y para mi que Esto es muy bueno ¿Cuándo regresas a Puerto Rico? Ya mañana es como una semana corrida Pues la veo pronto Un besito a todos Bye